Montenegro, en ningún momento he faltado a la ley de principio de neutralidad. La ministra de la Mujer resaltó que no ha violado la ley de principio de neutralidad. Defendió sus declaraciones. Según la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, no vulneró como funcionaria pública la norma que regula el principio de neutralidad en las elecciones parlamentarias. En ningún momento he faltado a la ley, en ningún momento he hecho un señalamiento que pueda afectar de manera arbitraria alguna elección. Dijo la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro. Montenegro declaró a los medios sobre la postulación de los miembros del Congreso disuelto en las elecciones de enero. Mis declaraciones han sido antes del pronunciamiento del jurado nacional de elecciones. Y por otro lado, recordemos que lo que más requiere la población es la comunicación con sus autoridades. Indicó. El jurado electoral especial de Lima, Centro 1, inició un proceso al jefe de gabinete, Vicente Ceballos, y a la ministra Gloria Montenegro, por presunta infracción a la norma que regula la neutralidad de los funcionarios durante un proceso electoral. Las autoridades tienen tres días para presentar sus descargos. La ministra de la Mujer inauguró en la región San Martín dos centros de emergencia mujer en Picota y Tabaloso.